Lo veíamos recién, nos lo informaba Silvina desde el móvil. Muchísimos visitantes en la ciudad de Santa Fe en estos días y en los que se vienen también. Se prepara un gran encuentro de especialistas. Primer congreso de terapias. Primer congreso, creo no equivocarme, de Latinoamérica. Congreso HOLOS. Y estamos, por supuesto, con una de las responsables aquí en Santa Fe, que es Mariana Lauría. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida otra vez. Ya hemos estado hablando en este espacio respecto de lo que se viene para 21 y 23 de junio. Ya, días nada más, la semana que viene, Mariana. Sí, ya estamos, ya estamos aquí. Así que, bueno, preparándonos, estando expectantes, se podría decir, porque este es como el nacimiento de un hijo. Claro. Al cual le hemos puesto todo el amor, todo el esfuerzo y todos los sueños están ahí puestos, ¿no? Bueno, contame, en principio, ¿para quién está dirigido este congreso? Bueno, mira, el congreso está pensado para absolutamente todos. De ahí también el nombre. El nombre HOLOS no habla solamente de abarcar todo lo que sea las terapias complementarias, sino también lo que es parte de lo que conocemos como la medicina alopática, sino la totalidad de las personas. Desde el que empezó a buscar una nueva respuesta que no podía encontrar hasta aquí, en lo conocido, hasta aquel que trabaja en las terapias, que se mueve dentro del mundo de las terapias complementarias. O sea que la mirada es para todos, es totalmente inclusiva. Y súper abarcativa también. ¿Y hay tiempo para inscribirse todavía o no? No, sí, si hay tiempo, hasta 10, 15, ya todavía hay tiempo para inscribirse. Es el 21, 22 y 23 de junio, ahora en el Hotel UNLAT. Él es quien nos va a abrazar de alguna manera. Bueno, contale a la gente cuáles son, a ver, cuáles serían esas terapias, nosotros le decimos alternativas y vos una vez me corregiste y me dijiste son complementarias. Bueno, contale qué sería, qué tipo de herramientas serían esas. Bueno, mira, básicamente son herramientas, si bien cada una en una disciplina diferente, todas llevan a el autoconocimiento, a esa mirada del ser interno que cada uno tiene, donde se encuentran todas las respuestas a lo que nos sucede en el día a día. Inclusive ese ser interno, todas esas vivencias, todas esas percepciones que tenemos de lo que conocemos como la realidad, influyen también en nuestra salud. Claro. Porque, bueno, cuando yo puedo tener una mirada diferente de lo que me está pasando, de lo que he vivido, probablemente todo lo que sea los medicamentos, los tratamientos, todo eso sea mucho más potenciado, el beneficio. Claro, a veces uno ve que una persona se enferma con mucha frecuencia y lo primero que se dice, a ver, popularmente es, está somatizando. No sé qué hay de cierto, qué hay de verdad en eso, o es un mito, una creencia. No, en realidad no es un mito y no es una creencia. Esto, si lo vemos desde Carl Jung hasta aquí, se ha ido como manifestando este conocimiento de que dentro del ser suceden cosas. Y esas cosas que suceden tienen que ver con la percepción que ha ido tomando del mundo externo. Las vivencias que ha tenido, su infancia, lo han marcado de determinada manera. Por ejemplo, a ver, de un mismo paisaje que veamos nosotras dos, las dos no vamos a ver lo mismo. Entonces, la percepción es otra, la interpretación es otra y el anclaje interno es otro. Entonces, a esto es a lo que abocan las terapias complementarias, a poder colaborar desde ese lugar. A través de las terapias, una consulta, ¿uno puede curarse? ¿Uno puede mejorar la salud? Mira, si hablamos de curarse, estamos hablando de un término demasiado grande. Yo sería más prudente y diría que a través de las terapias complementarias vamos a colaborar amplia y profundamente en lo que es la reconciliación de esa percepción que yo tengo de afuera con lo que es la realidad. A partir de esa reconciliación interna, yo estoy abierta a una sanación. ¿Qué es la sanación? Todo depende de uno también, ¿no? ¿Y qué es la sanación? De cómo uno recepcione por allí ese mensaje. ¿Y qué es la sanación, no? La sanación creo que es el estado de mayor equilibrio de todas nuestras partes. Y nuestras partes son cuerpo, mente y espíritu. Ese es el holos. Claro. Ahora, ¿estas terapias que ustedes plantean, que ustedes hacen, siempre, indefectiblemente, están acompañadas por la medicina tradicional? Mirá, eso es a criterio de cada persona, por supuesto. Pero, a ver, la medicina tradicional nos mantuvo vivos hasta acá y nos seguirá manteniendo vivos. A ver, hay un cuerpo físico al que hay que respetar, al que hay que cuidar. Hay profesionales médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras que han estudiado, que estudian y que son una parte fundamental de todo esto. Lo que vienen a ser las terapias complementarias es traer otra mirada, a incluir otra parte que tiene que ver con el espíritu. ¿Qué pasa con los médicos así, tradicionales, la medicina tradicional que nosotros conocemos? ¿Se suman a esto? ¿Lo aceptan? ¿De a poco van interesándose o todavía siguen reticentes? Bueno, mirá, en Holos tenemos la fortuna, el lujo, el honor, digo yo, de tener como integrantes dentro de los disertantes a un médico, que es el doctor Diego Pailole, por ejemplo, él es cirujano. Tenemos dos psiquiatras, tenemos una psicóloga. O sea, es como si lentamente o cada uno a su tiempo se va permitiendo incluir esta otra mirada, que no quita a la otra, simplemente la enriquece. ¿Suma? Todo suma. No es contra, sino con. Por eso es complementario. Por eso es que yo la vez pasada te decía esto de alternativo. Alternativo es una cosa u otra. No, yo creo que el ser integral debe poder mirar todos sus aspectos. Todos sus aspectos, sin que nada combata a nada, sino que incluya, porque somos inclusivos. Una de las personas que va a llegar a este primer congreso de Holos es el doctor Diego Pailole. Estábamos tratando de comunicarnos telefónicamente con él. Bueno, es un profesional médico, un cardiólogo reconocido de la ciudad de Rosario. Tenemos un inconveniente con la comunicación. Pero bueno, bien vale reconocerlo acá, traerlo a la conversación y decir que él también va a estar estos días, desde el 21 hasta el 23. ¿Con qué otros profesionales? Mira, va a estar la señora Gabriela Rodríguez. Ella es discípula de Jodorowsky. Los que estamos dentro del mundo de las terapias complementarias, todos conocemos a Alejandro Jodorowsky. ¿Quién es Jodorowsky? Así rápido. Jodorowsky es un psicomago. ¿Sicomago? Es un psicomago. Él se llama así. Él hace psicomagia desde la psicogenialogía. Es realmente una persona para escuchar. Luego tenemos a Mario Domínguez, que también es psicóloga. Ella viene a traernos las constelaciones sistémicas chamánicas, discípula de un austríaco impresionante. Se hacen muchas constelaciones últimamente. Sí, sí, sí. Las constelaciones, yo soy consteladora y te puedo decir, son el método más rápido para poder ver la raíz del conflicto. Eso que no podemos ver a simple vista. Pero bueno, después estará el doctor Diego Pailole, con medicina psicobiológica, trayéndonos esta otra mirada desde la medicina germánica. Luego estará la psicóloga Larisa Michel, que viene desde Chile, a traernos una terapia integral, que es cognitivo corporal, que es de su creación. Luego tendremos a Juan Pablo Caibano, que viene a traernos el método ciclopea de conexión pineal, que es un método de la señora Frecia Castro. Bueno, son un montón. Son un montón. Listo, por lo menos nombramos a algunos. Nos quedamos con las ganas de hablar con el doctor Pailole, pero va a ser la próxima vez. Seguro. Siempre va a haber una próxima vez contigo, Mariana. Muchísimas gracias y éxitos. Éxitos con el Congreso. Dale, muchísimas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima.